A un mes de su estreno en Estados Unidos, la película Zully, de Clint Eastwood, tuvo su primera exhibición en México la noche de este lunes, en el Festival Internacional de Cine de Morelia, a la que acudió el actor Aaron Eckhart para presentarla con el público. En la gala, Edhart, develó una butaca que lleva su nombre y estará dispuesta al lado de la de Alfonso Cuarón, a quien considera uno de sus directores favoritos de todos los tiempos. Con información de Maricruz González e imágenes de Enrique Romero, enviados Notimex.